Esto es rap, solo por un penas Por cada parte que respiro en mi cabeza suena La melodía penetra el sistema y llega De sus palabras que al floreo sos Suena Esto es hipo, capacidad mental es lo que quema Con Bibi, Bibi y el grafitero que no representan Como el DJ escarchando las tornamesas El hilo de la calle, la mezcla perfecta Así me chica, pica, tira, siempre sale arriba La melodía fría siempre parada desde arriba Voy a cantarle a mis homies todo lo que tira Yo soy hipo, only real ni rap Pero unida, dicen mi gente que quiero mucha sabiduría Les explican las paredes, vidas, las en la avenida Esto es hipo, cultura, esto es poesía Esto es un grito que le dicen Y no es protesta, y no hago encuesta Solo hago restante lo que vivir nos cuesta En lo que miro, en las calles, no consuelvo suspiro Es tu comercio y debo la mano en el apeligo Me quiero en mi coqueta noche suenan los vinilos Me canto al pueblo porque el pueblo solo son testigos De las verdades de todo lo que les digo Somos la sombra de los falsos políticos Suena, suena, buena, buena Si esto te rap se me corre por las venas Esto es hipo, on the ground, Nueva York Con Erico lo hacemos de corazón Una bulla con Erico Una bulla para el DJ Que se la está ch... Se la está bifando aquí Eso es con Erico Véganse para acá porque quiero que me ayuden en la próxima rola A toda la banda Cáguenle para acá Quiero que me ayuden en esta En esta rola que viene por ahí Que la hemos cantado en muchas partes Los que se sientan bien mexicanos Vamos a practicar el coro Otra vez Que viva mi raza Otra vez Que viva mi raza ¿Estamos listos? A ver DJ Una bulla con Erico Andale la bandera Te viva mi raza cabrones Yo soy un descendiente de esa pata El que derrama sangre por su raza Aquel que de su boca sale fuego Incluso sin permiso frente de los pinches huevos Yo soy la voz y la palabra de Benito Juárez Yo soy latino hasta la madre Y que bronceada y muy delicada Desde que me pide que no pares Yo muero parado del desmadre Antes que arrodillado Compra que el puto crendable Como lo dijo Pancho Villa Con un dedo en el castillo Y en la mira Tequila sin que haga saliva No te confíes en la tira Con la firmeza y los demás Y boten la espantilla Hoy ya no puedes titubear Ni preguntar qué pasará Si vas a tirar Vas a tirar Sé que brindar Vas a mirar Sé que no vi Entonces con mucho respeto Lo vas a enfrentar Y desde el cielo curarás a los demás Un raje revolucionario Tú serás ¿Están listos? Con un tono moreno Yo represento un grito Que viva mi raza Un Benito Juárez Y un México lindo Que viva mi raza Esta sangre colorada Se lo oscuro a mi gente Cabronada No por la esperanza Por la verdad que soña Muchilo porque es mi Dios Y la luna es su noña Azteca tensigueño Soy pergoso Tomudeño Aquí yo represento a mi tenociclada Mi verdad, mi realidad Y a todos mis latinos de verdad Que tiene de esta forma firme y fuerte La pensada Soy un soldado mexicano Y cada hijo en tierra lo ha heredado Por eso represento Y cada hijo en tierra lo ha diseñado Te ha inculcado Y cada hijo en tierra lo ha diseñado Y cada hijo en tierra lo ha inculcado Digamos una rupteamos Ritando si no la rifamos Con el corazón en la mano y nunca Eso es mi pueblo azteca Y eso es mi pueblo azteca Y eso es mi pueblo azteca Que viva mi raza Tan solo por rugir Yo levanto mi bandera Por mi pueblo guerrero Yo represento un grito ¿Cómo lo dice? Que viva mi raza Un gran Benito Juárez Y un México lindo Que viva mi raza Brude a zapata Con todos mis ilegales ¿Y cómo? Que viva mi raza Que viva mi raza Que viva mi raza A ver una bulla con Arikú A ver ¿Les gustó que viva mi raza ¿Sí o no? Vientos, vientos Pues esta canción que viene a continuación Es una canción Que la hice por este A muchos latinos que no saben O solamente no lo estudian Pero la verdad es que América América no es un país América es un continente Y todos nosotros somos americanos Porque lo traemos a la sangre De nuestras culturas Desde nuestros aztecas, incas, mayas, taínos Y todos ellos Venimos aquí en la sangre Somos americanos cabrones Una bulla para todos ustedes Con Arikú Tira la cara Puedo sentir mi espíritu Puedo sentir a mi tierra Puedo sentir a mi sangre Puedo sentir a mi sangre Puedo sentir a la América El foro es América El foro es América El foro es América Bienvenidos a América Casa del Sol Dice América Pues mi pueblo es mi sangre Lo que me ordenó papá América Es la franita Unicontinente de mi ciudad Bienvenidos a la América Casa del Sol Donde cuidamos la cultura En cada nación Donde la vida No dio nuestra libertad A aprender a hacer nada Y también a cosechar Donde mis cielos pelearon Donde mis hijos ganaron Donde cultura Sierra que se sube Vestilaron Y esa sangre Soy yo Y esa sangre La tu Americanos Somos Tienes Sangre Y actitud No me dejes Tu propaganda Barata Se mirai Está desde Cristo Nuestra América A los astas Soy Anáhuacuishikata Ingoandina Orimaya Como la tierra Que cultivo Con tu papa De agua Como vas a entender Como vas a confeder Si la América Es la tierra Que nos vio crecer Y no quisiera ofender Pero soy el saber En otro mundo Sin fronteras En mi América También América El supernú Es mi gente En mi vida Mi realidad América Bienvenidos a mi continente En mi cultura Ancestral América Es mi padre Es mi hijo Es lo que me heredó Pampa América Es mi padre Mi país Mi continente Mi ciudad Amo mis raíces Amo mi país Amo lo que Todo lo que Nos representa Acá Ande donde ande Mi gente Y adelante Amo el sol del Caribe Con el frío De los Andes Jesús y sus mujeres Consezcan la primavera Prelimina la humildad En Centroamérica Entera A las zonas del Caribe México Y sus ciudades Pero sobre todo Amo Sus platillos Amo lo que significa Cada pueblo americano No le niegues de tus signos Y las aguas Lo llevamos Me quedo Con mi ritmos Con mi danza Y mi sazón Como buen americano Desde el resto de corazones De un lado Te quiso Solo que tú quieras Pero la sangre que lleva Es americana Bienvenido Bienvenido A terra de la libertad Lo dice el pueblo americano Pero el pueblo de verdad América Es mi pueblo Es mi gente Mi vida A mi realidad América Mi patria Mi continente Mi cultura Ancestral América Es mi propiedad Mi fuerza Es lo que me dedo Papá América Es mi barrio Mi país Mi continente Mi ciudad América 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 Américo 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 Américo